En la segunda jornada de la Europa League de la UEFA, la actuación de los tricolores fue muy discreta, comenzando por el Principito Andrés Guardado, quien jugó 59 minutos en la gola del Betis 3-0 ante el Dudlanche. En este duelo, el Azteca tuvo dos ocasiones para adelantar a su equipo, una al minuto 29 y otra al 38, pero ambas quedaron en puras promesas. Por su parte, el defensa tricolor Diego Reyes disputó 76 minutos con el Pernervax, pero sin hacer muchos espabientos, en lo que fue la victoria del cuadro turco 2-0 sobre el Spartak Trenava de Eslovaquia. Mientras que Miguel Ayun solo tuvo 10 minutos de acción en el cardíaco empate del Villarreal 3-3 en su visita al Spartak de Moscú, pero la situación fue muy diferente para Memo Choa, quien de nuevo cometió un error que puso en jaque al estándar de Lieja al minuto 32. Cuando no saqué de esquina a favor de Lucky Sash, el arquero mexicano no pudo contener el remate y dejó el rebote en el área, lo que facilitó que el equipo rival volviera a disparar y anotara, pero al final sus compañeros rescataron la victoria 2-1. No lo olvides, hay muchos más videos en nuestro canal de YouTube de Telemundo Deporte. Suscríbete aquí.